Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Cuarta Oportunidad. Qué gusto que nos acompañen en este video podcast que llega a ustedes en las diferentes plataformas de podcast con John Sutcliffe, Ramiro Pruneda y Pepe Mondragón. ¿Cómo estás, John? ¿Qué tal? Ya me quiero comprar mi jersey de Team T-Bone, ¿no? Ah, por Dios. Eso va a ser una pésima inversión, John. No, y aparte están los jerseys de los jaguares, la verdad, no están feos, están feísimos, ¿no? Los primeros estaban padres, ¿te acuerdas? ¿Color aqua? Yo tuve lo de Mark Ronell hace siglos. Sí, 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 sí. ¿Pero tú crees que sería una buena inversión? No, hombre, este cuate se va a tronar en dos, hombre, nueve años sin jugar. Yo me acuerdo cuando hice un Monday Night Pittsburgh-Miami, que regresaba Ricky Waters, que Pepe debe recordar cuando se quedó incrustado un balón en el lodo de Heinz Field. Ricky Williams, ¿no? Ricky Williams, sí, jugó dos, creo que dos jugadas, le tronaron la pierna y se acabó. Y yo creo que Team T-Bone después de nueve años le van a dar un estate quieto y no creo que ni llegue al roster final. Eso es el punto, es que yo no creo que vaya a ser el último corte, ni siquiera, Pepe, ¿tú qué opinas? Este, el último corte está por ver. No creo que esté en competencia para ser un titular, no lo creo, no creo que llegó por eso. Pero va a ser muy interesante, lo vamos a platicar más a fondo. Yo creo que es un tema más de liderazgo, que se reúne con su entrenador del colegial, que sabe cómo dominar el vestidor. Y para un entrenador que está haciendo la transición a la NFL, que no tiene credibilidad en un vestidor nuevo, es necesario tener esa figura que te va a dar toda la credibilidad del mundo. Ya tiene un coreback joven que va a comprar su sistema, su filosofía, y eso va a hacer que los compañeros lo hagan. Pero traer un liderazgo al vestidor creo que es importante para Erwin Mayer. ¿Te da credibilidad sacar del retiro a alguien que no juega hace nueve años? Si lo vemos nosotros, no, Ciro. Te quiero explicar algo que creo que sí es verdad. Él yo creo que está compitiendo para ser el tercer cuarto a la cerrada en el roster. No creo que puedas encontrar un chaval de 22 años que pueda cumplir con esas funciones ahorita. Va a estar peleando también por el roster. Trae un jugador que es muy inteligente, que tiene mucha experiencia, no como a la cerrada, pero como coreback, que creo que es un plus, que sabe manejar el vestidor y que al final del día te va a aportar más en esta temporada que un novato. Ramiro Pruneda, ¿tú qué opinas? No, estoy de acuerdo. Fíjate, la única parte que coincido con Pepe es en cuanto al liderazgo, porque lo hemos visto los últimos ocho años dando conferencias. Está muy metido en la parte motivacional, en la parte de hablar con los jóvenes. Pero yo creo que... Pero Ramiro, déjate lo que dice. Pero, por eso, te va a dar para un mes, para el training camp y nada más. Que pueda permear esa filosofía de vida que él tiene, que, bueno, fuera del terreno de juego, es bastante loable y hasta ahí. Pero ya como jugador va a ser completamente diferente y no va a pasar el último corte. Dudo que llegue a pasar el penúltimo corte. No, pero nos mantiene. Esa transición para poder motivar a los jóvenes a darles esas pláticas de manera gratuita. Bueno, entonces, entonces llévalo como orador. No, 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 es que sí, se están confundiendo. Es que lo necesitan el entrenador, de coach. No viene a predicar, Ramiro. No, no va a ir para predicar. Va a quedar eso. Todo lo correcto. En preparación es el que más tarde se queda todo eso. Te digo que va Pepe. Va a jugar una posición en la que nunca ha jugado, además. Él siempre fue por suena. Pero es un atleta de primer nivel. No quiere poner, por eso, pero quiere poner como a la cerrada. Una posición especializada también. Urban Meyer lleva una semana diciendo que lo estaban evaluando. Yo lo veo muy claro. Le dije a Urban Meyer, mira, vamos a traer a él, güey, para desviar un poco la atención. Ah, mira. Sobre nuestro coreback. Bombas de humo. ¿Dónde las he visto? ¿Dónde las he visto? Pasa mucho eso. De alguna manera. Sí, yo sé. Te quitas presión a Trevor Lawrence. Porque cuando empiezan los campamentos, si hay 40 periodistas, pues 10 van a ir por lo menos con Tintivo. Yo creo que es algo mediático para quitarle presión a Trevor Lawrence. Veo muy difícil de lo que he leído. Y Ramiro y Pepe nos los pueden decir. Nueve años de no estar en contacto. Aparte, no es una posición que ha jugado. Todavía dices, lo jugaba y lo va a ir agarrando. Tiene que aprender. Ni siquiera jugó a jugar el gol que se dedicó tres años a él. A ver, Ramiro. A ver, es un atleta que jugó a fútbol americano. No lo compares ahora con el béisbol. Pero yo creo que sí se puede adaptar a jugar a la cerrada. No es como que jugó a la cerrada y le estamos pidiendo que juegue coreback. Es un gran atleta. Siempre se le recomendó que se moviera a fullback o a la cerrada después del colegial para tener una carrera en la NFL. Longeva no quiso. Quiso jugar coreback y no le dio. Tiene el físico para jugar la posición que se le está pidiendo. Y sí estoy de acuerdo contigo, John. No ha jugado de nueve años. Pero a diferencia de Ricky Williams. Ricky Williams se tomó unas vacaciones cuando dejó de jugar. Tim Tivo entrena todos los días de su vida. Ya se habla. También hizo ser bueno. A vivir la vida loca se fue Ricky Williams. Exactamente. Y yo sé una cosa. ¿No es lo que estamos buscando en Tyson Hill en Nuevo Orleans? No, no. Para mí son diferentes. A ver, dime, Tyson Hill se desarrolla mejor como a la cerrada, como ese receptor interno en equipos especiales, ¿sí o no? Que coreback. Es más explosivo, pero Tim Tivo sería más un bloqueador, no esa herramienta para revolucionar la oficina. Sería todo lo que es. No, 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 sería todo lo que tiene esa velocidad. Tiene el físico para bloquear, aunque se ha mantenido el peso. Es un atleta, como ya lo mencionas. Pero yo lo diría como un receptor interno, estar de wingback. Una posición donde para los que ya hacen hace el engaño de bloqueo para salir. Mide 6'3, 245 libras. ¿Qué receptor en la NFL mide 6'3 y pieza 245 libras? Ninguno. Es un ala cerrada, un fullback. Tiene ese cuerpo. Por eso la transición no va a ser tan difícil. Pero nunca ha jugado esa posición. Eso es lo que yo no comparto. Estamos hablando de que no juega desde el 2012. ¿Saben cuántos jugadores en la historia de la NFL han hecho un regreso después de más de ocho años de ausencia? Ninguno. Seis nada más. Seis nada más. Y fueron David Díaz Infante, Tony Adams, que en su casa lo conocen, Doug Flurry, que estuvo fuera de la NFL, pero estuvo jugando quarterback en la Liga Canadá. Volvieron para desempeñarse en la misma posición que ya dominaban. Ahora resulta que a los 31 años de edad, con ocho años de ausencia, nueve, va a regresar a una posición en la que nunca jugó. Yo lo que creo es lo que dice John, que busca un distractor, que busca una bomba de humo, alguien que le equilibre un poco la presión a Trevor Lawrence, porque de ser el imán número uno durante toda la pretemporada, pues ahora ya se divide. Y ahí te va otra. Van a ver que en Florida va a ser de los jerseys más vendidos, porque Tim Tebow es como un cut. Claro, sí, es un dios ahí. Es una pilota en Florida. Sí. Entonces va a ser bien curioso. Quitas distracción, metes un billete. Hablamos de los jaguares. A ver, ¿quién iba a pensar que íbamos a hablar de los jaguares? Es la verdad. Ya estamos hablando de los jaguares. Sí les ha funcionado hasta el momento. Está a hora y media en coche de Gainesville, donde jugó fútbol americano. Por eso lo digo, por eso lo digo. Es un ícono allá abajo, la verdad. Pero la verdad creo que hay que ver un poco de la perspectiva Bill Belichick. Si puedes correr, tienes buen físico y puedes bloquear, puedes jugar en la liga. Creo que Tim Tebow cumple con esas condiciones. A ver, una pregunta incómoda, John. Evaluado 100% desde el punto de vista deportivo y de posibilidades de que realmente te aporte en tu equipo, ¿a quién hubieras llevado antes? ¿A Tebow o a Kaepernick a tu equipo? No, no, yo Kaepernick no lo hubiera llevado. Hijo, ese es buena pregunta. A ninguno de los dos. Ese es otro distractor también, ¿eh? No, no. Eres distractor, ese es otro. El problema, te voy a decir cuál es el gran problema. Si Tebow juega o no juega, no te afecta a tu first round. Exacto. Y Kaepernick no lo puedes llevar para no jugar, porque entre que se hinca y empieza a rezar y empieza a hacer sus rollos, ya te está distrayendo. Te pedí que evaluarás solamente lo deportivo, solamente lo deportivo. Lo que pasa es que no puedes solamente lo deportivo, porque trae consecuencias. ¿Quién te aportaría un poco más? Ok, entiendo esas consecuencias, pero evalúe nada más la parte deportiva. ¿Quién te puede dar más? Yo sí creo que en la parte deportiva, solamente deportiva, Kaepernick te podía sumar más en tu equipo. Pero no existe solamente la deportiva. Pero siendo Jacksonville, ¿pero por qué? Si ya tienes un coreback, ¿por qué necesitas otro coreback? Exacto. Está bien. Bueno, entonces, ¿para qué llevas a este otro? Porque no es un coreback, es un ala cerrada. No creo que tome reflexiones como coreback. ¿Cuándo ha jugado ala cerrada? Jamás. Nunca, pero es capaz de hacer la transición. Entrena como un ala cerrada, como un fullback. En el máximo nivel. No, ¿cómo? En el máximo nivel. Ahí está un giro, hizo. Ahí está un giro. Ahí está un giro. Es un coreback que no ha reclutado y sigue jugando de ala cerrada y hasta en equipos especiales.